¿Quién te acabó? Bona tarda a tothom, bones tardes i benvinguts a Masculí Antipatriarcal. Abans que res voldria donar les gràcies a l'Elisabet Gouda, a les escenàries i a les persones de l'Institut d'Humanitats del Centre de Cultura Contemporània que han fet possible aquest cicle. Com algunes ja deu saber, al llarg de les sis setmanes d'aquest cicle ens acompanyaran convidats com ara la Teresa Requena, la Míriam Solà, la Nayat El-Hakmi, en Rafael Mérida i també el grup d'artistes performers El Palomar. Este cicle está concebido, entre otras cosas, como un laboratorio para deconstruir, reconstruir y reconsiderar la noción de masculinidad. Si esa noción os parece insuficiente, este es el curso indicado. Si os parece que debería ser borrada, también es el sitio apropiado. Si estáis bien con vuestra masculinidad, al menos en un 90-95%, pero tenéis alguna duda de algo que queréis revisar, también es el sitio adecuado. Este no es un curso sobre un solo discurso llamado nuevas masculinidades, sino que es un curso poliédrico sobre distintas voces y perspectivas feministas, queer, de l'àmbito de l'arte, de la literatura, etc., que nos darán distintas perspectivas. Abans de cedir-li la paraula al nostre convidat d'avui, al escritor i assetgista Antonio Rodríguez, només unes paraules sobre els antecedents conceptuals d'aquest curs. Diguem que al llarg dels últims cicles, dels últims anys, el tema de la crisi de la masculinitat tradicional ha assolit una rellevància central en l'àmbit de les ciències socials. Podem dir que ha passat de ser una preocupació acotada en alguns camps d'estudi progressistes, esdevenir un motiu de discussió a l'esfera pública, als espais mediàtics i, esclar, a les xarxes socials. I que en aquest procés hi ha hagut, crec jo, tres elements clau. D'una banda, la consolidació de la quarta onada dels corrents feministes, que ha assolit una difusió i un impacte a la cultura de masses significativament superior que la que tenien a la generació precedent. D'altra banda, l'emancipació de l'àrea de coneixement, coneguda com a menys estadis, que, originada com una branca del pensament feminista, ha anat adquirint paulatinament entitat pròpia i credibilitat intrínseca, aquests dos fenòmens es relacionen el seu torn amb l'empenta dels corrents LGTBI i més, tot determinant el que podem denominar el gir biopolític en la teoria del poder. Aquesta trama discursiva situa la categoria masculinitat en un espai problemàtic en el qual les propostes de canvi i de renovació que s'han articulat des dels anys 60 es complementen amb l'autocrítica de gènere i la construcció dels privilegis adquirits en virtut del binarisme heteronormatiu. La qüestió demana una perspectiva diversa i inclusiva que ens permeti reconsiderar des de perspectives variades i no necessàriament coincidents les pràctiques, actituds, atributs i pressupòsits que creen i recreen el constructe cultural que coneixem com a home. El títol del cicle i part del seu esperit procedeixen de l'obra del sociòleg valencià Josep Vicent Marqués. A finals dels 70, Marqués va obrir el camp en què s'inscriu aquesta proposta amb diversos textos pioners, com ara el seu clàssic article sobre l'alienació de los varones del 1979. Una de les seves idees va ser fundar un grup denominat Movimiento Autónomo Masculino Antipatriarcal, que posteriorment va tenir diverses modalitats o franquícies, la primera d'elles a Sevilla. Aquesta preocupació segueix present en els debats actuals, però s'ha modificat de dues maneres. D'una banda, per la generalització de la presència masculina a títol individual o grupal a les lluites feministes i també per l'ampliació de la noció mateixa de masculinitat, que ara ja no està subjecta al binarisme d'aquella època i que incorpora cossos, actituds, declinacions i performativitats ben plurals. És un plaer poder començar el nostre cicle amb la conferència d'Antonio Rodríguez, doctor conegut i respectat en molt diferents àmbits, en l'àmbit de la literatura, en el que es va donar a conèixer amb el conte Exhumación, que ha escrit amb l'Una Miguel i on després ha publicat les novel·les com ara Fresicul o la més recent, Candidato, que ja aborda algun dels temes dels que parlarà avui a partir d'un personatge que treballa en l'àmbit polític. El seu assaig, La nova masculinidad de siempre, publicat recentment en Anagrama, és una de les contribucions recents, considerem més poderoses i més incisives, entre altres raons per la solidesa teòrica i narrativa que és pròpia als textos de l'Antonio i per la lectura atenta que fa de fenòmens mediàtics i metamediàtics d'actualitat a partir de molts diferents criteris de teoria queer, de feminisme contemporani, etc. Primer tindran la participació de l'Antonio. Els que esteu veient aquest segle a partir de la web del CSB i vulgueu plantejar preguntes, qüestions o intervencions, podeu fer-ho a través del canal de YouTube del CSB. I dedicarem l'última mitja hora d'aquesta primera sessió a plantejar les vostres preguntes i intervencions. Antonio, a tot tu. Moltes gràcies, Eloi, per aquesta generosa presentació. Gràcies a l'Institut d'Humanitats, CCB, i a totes les interessades i interessades en aquest cicle. Per fer-hi a aquesta conversació havia planteat una conferència que ja se remonta hace alguns meses, quan originalment el curs va començar a principi d'any. Entre medias ha passat una serie de coses, de aconteciments bastante noticiosos que han afectado en el ámbito de lo público y de lo privado a todo el mundo. Y de alguna forma este texto, que mantiene el título original, es una tentativa de plantear toda una serie de debates, conversaciones y preguntas alrededor de distintas cuestiones que tienen que ver efectivamente con ese excepcional título del ciclo masculino-antipatriarcal. Me gustaría leer estas líneas y a partir de ahí, como decía Eloy, conversaremos y abrimos una serie de conversaciones. 100% femenino, 100% masculino, el deseo en la era del feminismo viral. Un torpedo directo contra la heterosexualidad y las relaciones libres entre hombres y mujeres. Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando es que gratis te puede salir más caro. En el verano de 2019, un entonces líder de Vox se refería así a la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la manada, sentencia que confirmaba la violación a una mujer de 18 años por parte de 5 hombres. Esta justicia expedita, leímos en un conocido manifiesto publicado al calor del MeToo, ya tiene sus víctimas, hombres sancionados en el ejercicio de su profesión, obligados a renunciar que solo se equivocaron en tocar una rodilla, tratar de robar un beso, hablar de cosas íntimas en una cena de negocios o enviar mensajes sexualmente explícitos a una mujer que no se sintió atraída por el otro. Mientras el mundo entero discutía siglos y siglos de reiterada violencia sexual ejercida contra las mujeres, un conocido columnista y escritor madrileño firmaba lo siguiente en las páginas del dominical del país. La idea de que las mujeres no mienten y han de ser creídas en todo momento se ha extendido lo bastante como para que muchos varones prefieran no correr el más mínimo riesgo. La absurda solución, no tratar con mujeres en absoluto, por si acaso. Ya ni se va a poder ligar. En un tiempo no muy lejano, la ofensiva reaccionaria occidental, donde el progresismo más carcamal se daba la mano con la extrema derecha, llegó a tratar de instalar esta idea en la opinión pública. La órbita de la historia, sin embargo, nos ofrecería un inimaginable arco narrativo. Recapitulando, el 5 de octubre de 2017 el New York Times publicaba la primera de las piezas sobre el caso Weinstein, que inmediatamente daría pie al movimiento conocido como Me Too. Tres años más tarde, España decretaba un segundo estado de alarma en el lapso de un año en medio de una pandemia que echaba el cerrojo a la libertad de movimientos, desguazando a su paso el sistema productivo global. Entre estas dos fechas se produciría una cascada de acontecimientos que condicionaban nuestra concepción del deseo y las relaciones con el otro. Sin causalidad alguna ni relación entre sí, la justaposición del Me Too y la crisis del coronavirus nos brinda hoy una macabra lección de la sin razón masculina. ¿Saben ustedes qué fue de todas esas ansiedades sobre el fin del amor ahora que un virus ha condenado a la humanidad al encierro? ¿Entonó alguno de estos librepensadores liberales en sus privilegios carpetobetónicos en el deseo de los demás? ¿Su ya no se va a poder ligar cuando la COVID estrangulaba los espacios de socialización? ¿Les preocupó acaso la erótica entre redes poliamorosas no convivientes? ¿Les oyeron hablar de las afecciones del deseo entre quienes puentean el matrimonio católico? ¿Les suena su preocupación a propósito de aquellas parejas que residen en localidades separadas? En absoluto. A diferencia del Me Too, el virus no aviva el nido de serpientes, que es la dominación masculina. Nos encierra en nuestras viviendas, nos aísla del otro, nos obliga a perpetuar la heterosexualidad como régimen político y no ofrece más libertad relacional que la de nuestra unidad familiar. Y sin embargo, de pronto, el deseo ya no es un problema. Aunque para ser precisos, diremos que en realidad el deseo nunca fue un problema. El deseo, el problema era el cuestionamiento del poder. Existen al menos dos grandes conceptos que lastran nuestra noción occidental del deseo. La heterosexualidad política y el amor romántico. Autoras como Silvia Federici, Monique Vittig y Adrián Rich plantean la heterosexualidad como sistema de control antes que inclinación afectiva. De lo que se deduce también que cuando hablamos de hombres y mujeres hablamos de categorías culturales antes que biológicas. A partir de la división sexual del trabajo y de la monogamia, dos construcciones sociales que aparecen en un segmento muy reciente de la historia de la humanidad, nuestra civilización propone la heterosexualidad como método organizativo. La idea bíblica de que a todo hombre le corresponde una mujer y a toda mujer le corresponde un hombre, cada uno de los cuales es patrimonio del otro, precipita la existencia de eso que conocemos como amor romántico, cuya pista podemos rastrear en autores canónicos como Dante, Shakespeare o Kitz. En su Divina Comedia, Dante comete la herejía de sugerir que la mujer, en su caso Beatrice, es el camino a Dios. La herejía, sin embargo, es aceptada por la Iglesia ya que en cierta forma legitima la idea del matrimonio y del amor eterno, tal como la Biblia lo entiende. Más tarde, Shakespeare recupera el idilio de Antonio y Cleopatra y sitúa el deseo como algo que nos precipita al cielo, pero también al infierno. Cleopatra es el amor platónico de Antonio, pero también la causa de su destrucción política y militar. Esta mirada literaria, que escribe sobre la adoración masculina a la mujer y al mismo tiempo la contempla como amenaza, se completa en el Romanticismo con John Kitz, cuyo poema La Belle Dame, Saint Merci, inaugura el mito de la mujer fatal, sujeto deseado, pero al revés que la Beatrice de Dante, diabólico en sus consecuencias. Conviene recordar a este respecto que la mujer fatal del Romanticismo se fragua en paralelo a la evolución del feminismo decimonónico. A medida que la mujer reivindica su autonomía legal y moral, despierta en el hombre su sospecha. En el siglo XXI, la percepción de la mujer como sujeto codiciado y peligroso no puede ser visto sino como continuación y degradación de las mitologías románticas y heterosexuales de aquel Kitz, cuya Belle Dame, Saint Merci, ya dialogaba a su vez con Beatrice, o dicho de otra forma, el diputado de extrema derecha, el columnista centrista o el progre y el cruzado contra lo políticamente correcto aún imaginan a las mujeres como Dante se imaginaba a Beatrice o como Kitz a su musa, es decir, como una ficción cocinada en los recetarios católicos. La sustancial diferencia con la mirada dantesca y romántica es que ya no hay horizonte moral. Permanece la superstición, pero de la nobleza ya no queda nada sino espectros. Ecos del amor cortés en medio de Mad Max. ¿Es viable el amor de un hombre a una mujer sin la mediación del deseo de propiedad? ¿Puede un hombre heterosexual querer a una mujer sin la violencia consustancial a la heterosexualidad? Entre 1920 y 1922, Kafka y Milena intercambian una correspondencia que hoy se incluye entre las obras más suculentas del autor de los cuadernos en octavo. La pareja cuyo deseo está atravesado por la palabra solo tiene oportunidad de encontrarse en dos ocasiones. Kafka se debate entre el feroz anhelo de la compañía de Milena que anega su imaginación y el deber de respetar su espacio. Una vez, él le escribe ¿Qué cree usted? ¿Podré recibir todavía una carta antes del domingo? Posible sí sería, pero es insensato ese deseo inmoderado de cartas. De esta forma, Kafka sugiere la inmensa importancia que tal correspondencia tiene en su vida. Pero en lugar de imponer su voluntad, abre la mano. Haga lo que haga ella, estará bien. Si le sigue escribiendo, colmará un poco más el deseo de Kafka. Pero si no lo hace, tampoco sería incorrecto, pues como el propio escritor admite, su deseo inmoderado de cartas es insensato. Hay tanta tensión como paz en su correspondencia. El ovillo de fuerza se equilibra a la balanza. No hay entre ellos tampoco una interpretación de roles. El único afecto que no objetualiza al otro como patrimonio, entonces es aquel que vuelve inclasificable, el género del amante. Lo que dice Kafka lo podría decir Milena y al revés. Su deseo está más cerca de Saffo que de Menelao. El afecto no levanta un dique entre géneros. Al contrario, mezcla sus aguas en un mismo remolino. Los confunde hasta volverlos indistinguibles. Lo contrario del amor, entonces, es la heterosexualidad. Las mujeres me daban miedo, escribe Aisha de la Cruz en Cambiar de Idea. Y no les perdí el miedo hasta que empecé a follármelas. Un atributo de la relación entre los hombres y el feminismo es que comúnmente llegamos tarde a todas sus reflexiones. Un decalage aún más evidente en el caso del lesbianismo político. Corriente que plantea, utilizando el popular sintagma de Virginie de Pant, dejar de acostarse con el enemigo y sustituir esta práctica por el lesbianismo como alternativa a la heterosexualidad. ¿Puede esta hipótesis encontrar su concomitancia en la subjetividad masculina? Para la masculinidad normativa, el atractivo de otros hombres no existe. En tanto que eternos posibles rivales en la carrera por la colonización del cuerpo de la mujer y en tanto que eternos posibles rivales en la carrera por la explotación de cualquier recurso o patrimonio, el cuerpo del hombre es leído por otros hombres como algo sistemáticamente desagradable. Pero si el lesbianismo político es una cristalina materialización del concepto de sororidad, según el cual el resto de mujeres no son rivales sino compañeras, ¿no deberían acaso las subjetividades masculinas sondear los territorios de la homosexualidad política? A finales de 2019, el rapero francés Lomé Palli, el cantautor y actor Philippe Caterin, publicaban una canción titulada 88%. Antes morir, ironizaba la canción, que acostarme con un hombre tendría demasiado miedo de que me gustase. Dejadme en la vida que conozco, sin ganas de arrepentirme de mis actos. A pesar de su naturaleza contracultural, el rap ha sido siempre un género en el que la masculinidad ha tenido una representación normativa. Solo en los últimos años algunos artistas han desarrollado una música explícitamente queer. La peculiaridad de esta canción de Lomé Palli Caterin, no obstante, es que el rapero se zambullea en una brillante reflexión de género sin que su música anterior se identificase mucho con las categorías queer. Inevitablemente, naturalizarlo queer también consiste en dejar de tratarlo como un subgénero en sí mismo para devenir un tema conversacional más. En esta canción oíamos Yo me siento hetero, yo me siento homo. Cuando yo soy el 100%, yo me siento vivo. 100% femenino, 100% masculino. 100% homófobo, 100% homo. Con especial audacia, Lomé Palli establece una crítica al binarismo de género al plantear que si uno no es homosexual, entonces es homófobo. De la misma manera que si uno no es hombre, entonces es mujer y viceversa. ¿Tiene sentido este sistema binario? En absoluto. Hay que serlo todo a la vez. Y hay que abolirlo. En la recientemente publicada La Collère, novela de la escritora francesa Alexandra Detsy, que orbita alrededor de la idea de vitique, del deseo entendido como dominación, leemos. Ella te pregunta por qué haces boxeo y tú le contestas Para hacerme una armadura. Mi corazón es el de un tío en el cuerpo de una chica excitada por los tíos. Una especie de tío gay, en suma. Lo pillas. Como dice el título de esta conferencia, 100% femenino, 100% masculino. Y para acabar. Acontecimientos recientes como el mito verbalizan un trauma colectivo y evidencian el resultado de siglos de violenta dominación masculina. No obstante, el fin último de estos movimientos nunca fue el estrangulamiento del deseo, sino precisamente su libre realización. Dice Ana Requena, en el recientemente publicado Feminismo vibrante, El feminismo del goce busca el placer porque el patriarcado nos lo niega. Empieza por impedir que nos sintamos bien en nuestros cuerpos, nos hace gastar tiempo, energía y dinero en cambiar lo que somos por fuera. Nos compara, nos tumba la autoestima, nos seca, nos quita las ganas. El feminismo del goce se opone a la violencia y al destrato, a la culpa y al cuerpo como cárcel. Nos dice que merecemos cuidados, placeres, amores, derechos. El feminismo del goce quiere que hablemos de nuestro deseo. No quiere brecha orgásmica, sino placer compartido. No quiere cortejo, más bien seducción y juego entre iguales. La revolución, escribe Luciana Péquer en Putita Golosa, es una revolución del deseo. Se opone al abuso, al acoso y a la violencia. Y está a favor de un deseo en donde las mujeres, las jóvenes, las lesbianas, trans y otras identidades sexuales tengan voz, palabra, poder y piel. El freno a la violencia no es puritanismo, sino, por el contrario, una pelea por el placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por esta iluminadora intervención que puede leerse como un sustancioso postfacio a la nueva masculinidad de siempre. Algunos dels arguments i ideas que apareixen aquí de manera tan sintética i tan precisa els trobareu al seu assaig. Nuevamente, como he comentado antes, podéis plantear vuestras preguntas, intervenciones, objeciones o dudas a través del canal de YouTube del CDCB. Mentre van arribant les preguntas, obro el gel, trenco el gel més aviat i le plantejo un parell de qüestions a l'Antonio. La primera està relacionada con la qüestió de la violència, que és central en el teu discurso. Hablamos de violència en el sentido físico, però també en el sentido estructural i en molts casos de violències que poden passar desapercibidas, de violències implícitas. Entiendo que tu postura en relación con este problema no és un buenismo humanista al viejo estilo, sino más bien una idea de redirigir esa violència contra instituciones patriarcales i també reconsiderar els modos de deseo. Sí, en ese sentido, para mi, la tesis amb la que parto en aquest ensai és que efectivament hi ha dues grans característiques de la masculinitat i una d'elles té a veure amb la violència en sus múltiples formes. És a dir, la masculinitat com a construcció cultural tal com la coneixem des d'hace temps i lléga fins a hòi, a pesar de tots aquests debats de noves masculinitats, etc., etc., planteo que es caracteritza per el deseo, per la voluntà de colonització del cuerpo de la mujer, comprensió com a patrimoni, i paralelament efectivament per una violència contra otros hombres, una violència també en complicitat amb otros hombres, però que en numerosos casos es plantea com una especie de pelea per els recursos. Esos recursos poden ser reproductius, si hablamos efectivamente en este concepto de la heterosexualidad como sistema político que plantea al cuerpo de la mujer como un patrimonio a explotar, però també per una pelea per distintes expresions patrimoniales o del capital. En ese sentido, por eso me interesa también tender los puentes entre las ideas de masculinidades y capitalismo. Es decir, no se entiende, o creo que no se entiende el sistema económico-social en el que vivimos sin atender a los conceptos de violencia en la masculinidad y viceversa. Tampoco podemos pensar en la idea de masculinidad y en sus violencias sin atender al sistema económico-social y cultural en el que se desarrolla. Aunque de alguna forma lo que tenemos hoy es una especie de sobrecalentamiento histórico. Muy bien expresado. Esto además enlaza con otro término clave en estos debates y que se dará con frecuencia a lo largo del ciclo. Me refiero a la cuestión de la normatividad. Tal como tú lo planteas, en la nueva masculinidad de siempre, la normatividad no se ha quedado encallada en modelos tradicionales, llámoslo así neoclásicos o de Winkelmann, sino que también ha encontrado el modo en el mercado y a veces también en el underground de reconfigurarse y de crear nuevos iconos y modelos con cierta pátina queer o con cierta pátina de actualidad. Tú pones algunos casos en el campo, en el terreno del rap, etc. Le podemos dar un par de vueltas más a esto. ¿Cómo definiríamos un poco más con casos o con ideas esa nueva normatividad que debe ser combatida? Sí, en ese sentido, hablamos al principio, bueno, esta última ola de feminismo que ha tenido un peso, bueno, muy importante en redes sociales, un peso muy importante también en la agenda mediática, al calor de toda una serie de acontecimientos históricos recientes, desde, pues eso, lo mencionábamos al principio, Me Too, La Manada, las manifestaciones 8M, etc., etc., toda esta conversación inevitablemente acaba por afectar o influir en la idea de masculinidad y eso acaba derivando en dos grandes corrientes de esa normatividad por la que planteas. Una vendría a ser ese recalentamiento reaccionario, es decir, en el terreno político, sin ir más lejos, en los últimos años hemos asistido a toda una presencia política y mediática de figuras abiertamente reaccionarias, coqueteando con discursos criptofascistas, fascistas, etc., etc., que evidentemente reivindican una idea de la masculinidad absolutamente normativa y reaccionaria y esto está presente en distintos ámbitos de la realidad. No es solo, creo, consecuencia, evidentemente, de esta conversación provocada por el feminismo, pero inevitablemente hay una reacción, es decir, me viene siempre a la cabeza esta imagen de avivar el nido de serpientes, el nido de escorpiones, es decir, mientras no se toca no pasa nada, pero cuando pones el palo se remueve y eso produce precisamente uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos, que es esa masculinidad reaccionaria sin ambajes y sin ningún tipo de complejos. Pero paralelamente también surge, digamos, esta masculinidad reformista, interesante también, creo que en cualquier caso, pero que creo que todavía está por ver o por constatar hasta qué punto significa una sustitución, un cambio real en la noción de masculinidad o simplemente es un poco esta idea de cambiarlo todo para quedarnos como estamos. Y esto efectivamente está presente en la cultura popular, está presente en la política, está presente en el arte, la música, la moda, etcétera, etcétera. Que hay muchas figuras para explicarlo. A mí, por ejemplo, una imagen que me gustaba mucho para el libro es el encuentro que se da hace unos años entre Trump y Macron, cada uno de los cuales representando modelos aparentemente distintos de masculinidad, pero también representando de alguna forma la normatividad. Estos días, por ejemplo, veía un meme que me parecía bastante infalible para explicar esta idea en la página Memes Masculinidad, muy interesante para disertar sobre todos estos discursos, que comparaba a Trump como masculinidad normativa con Biden, nueva masculinidad. Es decir, hay más concomitancias que distinciones. Entonces, efectivamente, en resumen, una de las ideas que planteo que me interesan es estas dos grandes corrientes que se han producido en los últimos años. Es decir, la reaccionaria versus la presunta nueva masculinidad de siempre. Vale, bueno, no sé cómo están a estas horas las cosas en Michigan, pero bueno, confiamos que gane quien tiene que ganar. Sí. Al hilo de esto que comentas, tenemos una pregunta planteada por Yole. Plantea Yole, he visto que has nombrado las posibilidades del lesbianismo político. ¿Lo aceptas tal cual o ves ciertos límites en él? Mira, es un tema, hablo, voy a plantear la cuestión, la respuesta a la cuestión desde el marco del ciclo, desde esta reflexión sobre las masculinidades, subjetividades masculinas y demás. Es un tema sobre el que precisamente he tenido que meditar involuntariamente a consecuencia de algunos pasajes del libro durante la promoción, la conversación producida a propósito y demás. Hay una cita que evidentemente establece paralelismos con todas estas corrientes que mencionábamos. Hay una cita del libro que no me esperaba que fuese echar mentos en la Coca-Cola, pero así es como ocurrió esta idea de que mientras los hombres no puedan besar el falo de otros hombres, el machismo no desaparecerá. Todo esto venía de una reflexión un poco más larga hablando de cómo se construye la idea del cuerpo y de que efectivamente para la subjetividad masculina o para la experiencia masculina el aparato reproductor, el aparato sexual de otros hombres no forma parte de la anatomía estándar como pueda ser un pulmón, un bazo, una rodilla, etcétera, sino que tiene un peso simbólico muy importante que trasciende más allá de lo físico o de lo biológico. Entonces, claro, cuando planteaba esta idea que efectivamente dialoga, continúa la conversación con toda una serie de autoras que han trabajado esta idea del lesbianismo político, me llamó la atención las polémicas que se podían despertar o el presunto escándalo que se podía despertar y una intuición que tenía es que lo novedoso, si es que hay algo novedoso en esta idea, era precisamente el hecho de que lo hubiese planteado un hombre, es decir, creo que dentro de según qué espacios feministas son ideas más o menos integradas, aceptadas, validadas, en suma. Al mismo tiempo, sí, es decir, respaldo el marco teórico, respaldo la idea, me parece también que es un marco de pensamiento también que nos obliga necesariamente a pensar sobre nuestros cánones del deseo, es decir, qué es lo deseable o no, que me parece que a poco que tiremos del hilo en la historia, a menos que efectivamente lo deseable en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones son construcciones culturales, es decir, son ideas que validamos como lo deseable, esto ocurre si analizamos a lo largo de la cultura popular, en las series, en las películas, la evolución del cuerpo de los hombres, la evolución del cuerpo de las mujeres, por tanto, es decir, considerando todos estos aspectos, considerando la necesidad de dejar de plantear a los otros hombres como posibles rivales, considerando la necesidad de renunciar a la violencia de la que hablábamos antes, y considerando también la idea de que aquello que percibimos como lo deseable siempre responde a construcciones del deseo, construcciones culturales, me parece inevitable tener que atravesar, pasar por los marcos efectivamente del lesbianismo político, también bajo la perspectiva de reflexión de las subjetividades masculinas. Claro, y eso implicará entre otras cosas generar y difundir un imaginario, unos modos de desear o más bien unas posibilidades relacionales que no han estado hasta la fecha en el repertorio del, digamos, del Arsamandi hetero, por así decir. Una de las ideas en este sentido también que me atraen más o sobre las cuales le doy bastantes vueltas tiene que ver precisamente con la intuición de que la cierta masculinidad normativa reproduce digamos mecanismos velados de homosexualidad. Dicho de otra forma, la masculinidad es una expectativa, es decir, yo aspiro, yo tengo digamos una expectativa en tanto que hombre, que puede ser económica, profesional, física, corporal, simbólica, etcétera, etcétera, la masculinidad es una concatenación de expectativas que están basadas al mismo tiempo en modelos que ya existen, es decir, tú para realizarte como hombre necesariamente tienes que fijarte en otros hombres, tienes que fijarte en otros modelos, puede ser desde no sé, Cristiano Ronaldo hasta Huelbeck, no lo sé, hay un segmento de modelos de masculinidad, hay un surtido de modelos de masculinidad muy amplio para elegir, escoger, realizar y desarrollar, por tanto, hay un afecto hacia esos modelos, hay un afecto hacia esas maneras de sentir y representar la experiencia masculina, lo que pasa es que no se representa o no se enuncia como me gusta este tío, pero realmente, claro, me gusta este tío, es un modelo y consecuentemente te realizas como él. Muy bien, esto enlaza con otra cuestión que nos plantea aquí, tenemos varias, pero cojo esta hora porque nos viene al libro de Bernat Chueca, dice, partindo de la lógica subjecta-objecta, como lo hacemos para destruir la lógica y hablar de sujetes en desig mutu, o, ¿cómo lo hacemos para que los hombres puedan sentirse cómodos en un rol d'objecte? Sí, ¿puedo repetir esta última? Sí, ¿cómo lo hacemos para que los hombres puedan sentirse cómodos en un rol d'objecte? Bueno, me parece un planteamiento terminológico siempre muy interesante y de hecho creo que si hablamos de deseo de relaciones afectivas entre, da igual, hombres, mujeres, hombres, hombres, da igual, entre sujetos, siempre me ha impresionado mucho la utilización o la noción del concepto objeto de deseo, objeto deseado, que implica inevitablemente una mortificación del otro, pero es verdad que, más o menos lo apuntalábamos, damos algunas pistas en el texto este, es verdad que históricamente la idea de deseo se construye a través de una ficcionalización del otro, de la anatomía del otro, del cuerpo del otro, de las expectativas del otro, por tanto, implica una cosificación inevitable, y ojo, que también creo que se trata de un proceso que no afecta solo a las subjetividades heterosexuales, sino que afecta a cualquier tipo de, a cualquier experiencia amatoria de deseo, etcétera, etcétera. de hecho, en muchas ocasiones, desde la militancia, LGTB se plantea correctamente, la idea de que la aceptación de las comunidades LGTB dentro de lo normativo pasa por reproducir los esquemas afectivos de la heterosexualidad normativa, de toda la idea de la crítica al matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, la respuesta corta para mí vendría a ser, creo que conviene, al menos, reflexionar sobre la importancia de dejar de utilizar el sintagma objeto de deseo para y todas las variables alrededor de este concepto para efectivamente empezar a empatizar verdaderamente con el otro como sujeto vivo. Como sujeto vivo y con capacidad de agencia deseante a su vez, etcétera. Muy bien, también mis intervenciones y mis ideas. Aquí Verónica Hernández Rollo plantea lo siguiente, ¿qué papel tiene el propio cuerpo en las nuevas construcciones de la masculinidad? Y amplía la pregunta diciendo, ¿crees que todavía la dignidad se asocia a esconder el cuerpo y hacer alarde de la inteligencia? Es una cuestión que creo que elaboras en el capítulo 5 de tu libro sobre el tema del cuerpo del escritor. El escritor y su cuerpo. Sí, el escritor y el intelectual. Es un tema que también creo que tiene como muchas posibilidades, que abre muchas puertas y demás, pero creo que precisamente en tanto que civilización experimentamos una relación digamos tremendamente ambigua y neurótica con lo corporal y con la conversación física en el sentido en el que en el sentido en el que vivimos o sea hemos en tanto que civilización hemos desarrollado como toda una serie de tabús y neurosis alrededor de qué hacemos con nuestro cuerpo las más de las veces todos estos tabús y todas estas neurosis tienen que ver con la conversación sexual es decir este este tabú está ahí escondido bajo la alfombra pero precisamente en su ausencia está todo el rato presente hay una frase de Wilde muy típica que siempre me gusta apreciar a propósito de este debate que es esta idea de todo en la vida es sexo menos el sexo que es poder por tanto creo también que necesariamente parte de esas reflexiones pasan por relativizar desmitificar el papel del cuerpo como institución sagrada el papel del cuerpo como patrimonio y al mismo tiempo como tótem intocable y ponerlo a la importancia que verdaderamente merece que no es tanta o tal como la que le hemos dado hasta la fecha claro una cierta relativización razonable una relativización que no sea una banalización del 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 cuerpo aquí eso nos lleva a otra otra pregunta la plantea Lucio Lapis Pérez dice ¿qué opinión te merece? el artículo de Alberto Olmos que cuestiona el machismo en el mundo editorial a ver por si acaso vamos como no todo el mundo tiene por qué tener presente este texto pongo un poco en antecedentes es un texto que publica hace algún tiempo Olmos si mal no recuerdo en el en el confidencial en el que interviene en el bueno en el interviene en ciertos debates en relación con bueno porcentajes de pues premios nacionales autoras publicadas etcétera en el sector editorial en lengua española esto y bueno hasta cierto punto lo pone a digamos lo pone en duda argumentando si mal no si mal no recuerdo que hay una bueno mencionando una serie de figuras de poder pues que son mujeres y que toman algunas de esas decisiones como sea como editoras como agentes literarias como miembros del jurado del premio etcétera como lo es a ver yo recuerdo hace no mucho tiempo bueno respuesta corta a la pregunta estoy en profundo desacuerdo y ahora desarrollo un poco la idea hasta no hace mucho todavía sigue estando por ahí presente se ha planteado recurrentemente la idea de hey el feminismo es un gran negocio editorial mirad todas esas chicas jóvenes que están publicando ahora es un boom hay que ser una tía para publicar etcétera etcétera claro creo que es algo que replica de alguna forma o es un fenómeno que replica algo parecido a según qué espacios de poder en otros ámbitos económicos es decir si hablamos por ejemplo de grandes premios de grandes nombres a lo largo de la historia y aún hoy el grueso de nombres en esa 1% de la pirámide por así decirlo siguen siendo tíos que responden siguen siendo hombres que responden a una subjetividad muy concreta a mí el año pasado por ejemplo cuando se planteaban todas estas cuestiones con un cierto boom efectivamente de escritoras jóvenes que estaban teniendo un cierto recorrido escritoras jóvenes nacidas entre los 80 y 90 salían estos neones de alerta capital claro bueno en ese mismo año el premio Planeta recae en cercas y vilas entonces bueno creo que es importante plantear también con una cierta perspectiva este tipo de cuestiones igualmente es decir que menos que haya una proporcionalidad de subjetividades si hablamos de grandes premios grandes nombres literarios etcétera etcétera paradójicamente visto desde la perspectiva de un tío que la liga sea abierta que la competitividad de alguna forma es mayor porque ya no es simplemente esta liga no mixta que podía ser por ejemplo la literatura hasta hace dos días sino que efectivamente ya hay nuevas subjetividades hay nuevos modelos y en todo caso estamos en un panorama esperemos más rico más enriquecedor en términos de voces visiones pero nuevamente yo creo que si hablamos de grandes segmentos de la historia grandes premios los títulos de la lista de los libros más vendidos sigue siendo bastante elocuente en términos de género en términos de división de en términos de división de género aquí y en otros lugares por otra parte los discursos no siempre coinciden ciertamente aquí hay una pregunta que plantea Alejandro Díaz-Feyjó que yo si me lo permites la voy a reconfigurar un poco bueno literalmente lo que dice sobre la cuestión de la violencia como rasgo definitorio relacionado con la masculinidad normativa plantea Alejandro ¿qué piensas del feminismo que acoge los términos de lo masculino reconfigurándolos para para su para su uso bueno esto es la pregunta luego una una relación pues sí estamos hablando de la cuestión del bueno de los actos de de violencia entendidos como un rasgo intrínseco al de la de la masculinidad normativa entiendo que se refiere a violencia violencia física pero también psicológica verbal etcétera y bueno hay una respuesta a esto que le ha dado el feminismo que acoge algunos términos de la masculina de lo masculino reconfigurándolos para su uso vale no bueno entiendo también que hay como muchas acepciones de lo de lo violento en lo en lo femenino pero tal como planteabas la pregunta me viene a la me viene a la mente dos referentes que me parecen particularmente interesantes dentro de nuestra historia cultural más o menos reciente que es el manifiesto Scum y Beisemois de Virginie de Pan donde se plantea una aniquilación y exterminación literal de los de los hombres en tanto que sujetos sobre la tierra no se realmente en que cuáles sean los referentes que tenía pero tal como planteas la pregunta es una de las cosas que me vienen a la cabeza y me parece particularmente interesante en términos de digamos ventana obertor en términos de que hablamos cuando hablamos de abolir la masculinidad de que hablamos cuando hablamos de abolir el sujeto masculino creo que es interesante a nivel creativo creo que es igualmente aunque creo que en esto tendrán mucho o sea tienen mucho más que decir ellas pero no sé pienso por ejemplo en algunas cuestiones que se le planteaban a de Pante a propósito de vernos su botex como texto particularmente violento ella dice en alguna versión bueno es que llevo toda la vida siendo un receptáculo de violencias normativas masculinas violación etcétera etcétera es normal que eso salga eso reaparezca no puedo estar más de acuerdo claro ahí habría que bueno otra manera creo yo de considerarlo sería pensar bueno una de toda una historia de las de las avantguardas y los movimientos de ruptura y de contestación el Manifestes Camp o l'obra literaria de de Pante de alguna manera es una declinación de la avantguarda en el caso de Pante obviamente del punk trasladado a la literatura llavors aquí hi hauria una modalitat de las formes extremes que d'alguna manera la part la part de la història de las de las avantguardas que a los historiadores más les ha costado de aceptar probablemente un historiador de las avantguardas te habla desde l'apocalipsis y desde la destrucción total pero cuando eso se plantea desde una voz femenina de pronto se le caen los anillos así todos sí también yo creo que son situaciones o expresiones culturales que necesariamente nos empujan o nos sitúan en una comprensión del género efectivamente como performance y como carnaval pensaba ahora bueno en el en el texto dedico también un capítulo porque es un género que particularmente me interesa pero pienso por ejemplo también en la popularización en los últimos años de artistas de rap con un discurso eminentemente violento el género digamos se ha ido entre comillas se ha abriendo a lo largo del tiempo por ejemplo en los inicios del género en España finales de los 80 90 etc la presencia de mujeres era muy menor y de alguna manera producía como un cierto extrañamiento es decir ¿por qué va una tía y está tan enfadada? ese extrañamiento que nos despierta creo que es exactamente extrapolable a la subjetividad masculina porque estás tan enfadado entonces bueno yo creo que efectivamente la relación de la violencia con el género y el hecho de que nos cause extrañeza nos escandalice la expresión de la violencia en una mujer sí y en un hombre no también yo creo que es un primer paso a decir o a pensar bueno es que efectivamente es altamente probable que no estemos haciendo otra cosa que interpretar caretas claro tradicionalmente ha habido en realidad una violencia azul socialmente aceptada y una violencia rosa contenida y de algún modo una violencia violeta debería surgir la combinación de ambas sí me venía ahora a la mente no sé por qué el hit popular hace unos años del Beach Better Half My Money de Rihanna una expresión de la violencia empoderadora al mismo tiempo en la experiencia femenina en la experiencia de la mujer creo que son discursos o creo que son expresiones del arte de alguna forma a los que no siempre hemos estado acostumbrados y que de alguna manera digamos en ese intercambio de roles en ese intercambio de dones intercambio de comportamientos por así decirlo empezáríamos a asentar las bases para una equivalencia de roles también un poco conectando nuevamente con esta idea de aspirar a ese 100% femenino ese 100% masculino como principio o fin de la abolición de género muy bien la cuestión de la equivalencia es una cuestión que también aparez en una de estas preguntas diuen Ferran Mancera si nuestra identidad pasa por la aceptación del grupo de iguales como generar nuevas masculinidades bueno la pregunta bastante amplia pero quizá podemos centrar en la cuestión de igualdad versus confrontación igualdad como antónimo de rivalidad en cuanto a creación de nuevas de bueno de dinámicas de dinámicas de relación entre hombres saneteros o gays o lo que fuere medianamente este bueno polémica un poco de baja mediana intensidad que se produjo hace unos días con este vídeo de Fernando Simón sobre las enfermeras y demás donde en el vídeo completo venía a decir algo así como bueno en realidad me dan mucho miedo las mujeres es que yo no tengo cuidado porque me enamoro etcétera etcétera tal bueno había una especie como de inevitable inocencia encantadora y al mismo tiempo una representación de el otro en este caso la mujer como algo mágico cuidado que es una mujer que te va a encantar te va a sacar la pócima y vas a quedar prendado conecta de alguna forma creo con estos ejemplos literarios que proponía la Beatrice de Dante como el amor ideal para toda la vida la Cleopatra de Antonio en Shakespeare como la mujer de la que te enamoras y te va a fastidiar la carrera todo el mundo todo tu alrededor se va a dar cuenta y te advertirá pero tú cegado por ese amor no lo podrás evitar en tanto que tío o esa mujer esa femme fatal que inaugura Kids de esta mujer me trae por el camino de la amargura la deseo pero solo me trae calamidades a ver es bastante rocambolesco todo esto afortunadamente también es una cosa que me que es un hobby particular que tengo y que creo que afortunadamente nos podemos bueno permitir en estos últimos tiempos en que ciertas conversaciones de género se han popularizado o están un poco en la mente de mucha gente si uno tira del hilo en la historia cultural y ya no hablo de subgéneros cinematográficos ni nada sino del mismo canon literario sobre el que se construye nuestra sensibilidad literaria cultural etcétera efectivamente te das cuenta de que la el otro la mujer es un sujeto ficticio principalmente ficticio para un hombre sobre el cual se han ido laminando y atribuyendo toda una serie de rasgos o características digamos mágicas que no tienen que ver con la con la realidad estamos hablando de sujetos pues objetivamente concomitantes cada uno tiene sus pensamientos sus sentimientos etcétera etcétera pero bueno yo ya digo volviendo a la pregunta creo que la cuestión de las equivalencias para mí es algo que debe es algo que nos remite necesariamente a la pregunta de por qué me comporto de manera diferente con una mujer que un hombre es decir evidentemente esa distinción de comportamientos es algo que está ligado a mecanismos especialmente complejos de nuestra sociedad que tienen que ver con toda la cuestión de la división del trabajo etcétera etcétera que conecta por ejemplo con esta idea que comentamos antes del mundo editorial ¿no? ¿por qué hay más editoras y agentes y por qué el 80% de las personas que se atreven a mandar su película a una editorial son tíos ¿no? bueno no es por razones biológicas evidentemente que no es por razones biológicas sino por toda una serie de construcciones culturales que tienen que ver con la división del trabajo y creo que necesariamente parte de ese cuestionamiento de ese replanteamiento pasa o es atravesado pues a la cuestión de por qué puedo llegar a comportarme como Fernando Simón cuando dice cuidado es que me enamoro cuidado es que para mí son personas como si fueran no sé elfos duendes o cualquier sujeto mitológico bueno muy bien a ver nos quedan 5 minutets creo que esta pregunta que plantea Óscar Guerrero es bueno esforza esforza oportuna dice así diu abans que comencéssim a parlar de gènere les dones es van passar segles de treball reflexiu sobre la pròpia categoria de dona hasta que punto plantea los hombres nos estamos saltando pasos en el sentido de revisar nuestra participación pública etc no sé si he entendido bien la pregunta perdón puedo repreguntar tanto pero quiero sí lo que comentaba Óscar es que antes que reconstruir tendríamos que deconstruir en el sentido que bueno a ver lo que dice en realidad es literalmente cierto o sea que hay un que o sea que llevamos menos tiempo por decirlo así en esta en esta causa y que es verdad que se supone que así como las dones han seguido todo un proceso que se puede remuntar a las Amazones si lo vemos en el nuestro caso si parla en un sentido estricto histórico estamos hablando de un fenómen muy recient sí a ver es verdad que por razones evidentes bueno términos como de construcción han acabado convirtiéndose en una especie como de parodia porque en muchas ocasiones han obstaculizado procesos emancipatorios antes que favorecidos en ese sentido bueno es verdad que también hay como ciertas divisiones sobre qué hacer con las categorías de hombre y mujer pero bueno bajo mi punto de vista más que pensar en esa deconstrucción para mí lo interesante es pensar en la abolición de la masculinidad como categoría cultural que necesariamente implica pues todo un proceso de revisión de roles en lo público lo privado de nuevo la división del trabajo etcétera y con la y con la abolición de la masculinidad vendría también una no sé si una abolición o una bueno digamos difusión de la heterosexualidad en una lógica queer con unas lógicas queer indeniblemente lo cual nos llevaría digamos una nos podría llevar a la idea de que hay una segunda revuelta de Stonewall el día del orgullo gay yo creo que bueno no digo que ese término esté mal usado que no se tenga que usar Dios me libre pero si me parece que al menos habría que añadirle la revuelta la revuelta de Stonewall o el día de la revuelta de Stonewall aquí lo que lo que planteo es que bueno puede ser que haya una segunda revuelta de Stonewall que esta vez tenga que ser protagonizada pues bueno por los que no hicimos la primera una de las sí cuando se habla de heteronormatividad y heterosexualidad siempre sale recurrentemente un poco esta idea de bueno es que en los griegos estaba bien visto la idea de las reacciones homosexuales dentro de la un sistema gobernado por hombres lo cual es una idea que creo que conecta bastante bien con esta idea de que los sujetos que deseamos suelen estar muy influidos por el momento histórico que en el momento histórico que tenemos no es una categoría fija sino que son categorías dúctiles que van evolucionando a lo largo del tiempo por tanto creo que en efecto ese cuestionamiento de la normatividad masculina de la heteronormatividad masculina como sistema de control necesariamente implica una toma de perspectiva con respecto a cómo deseamos por qué deseamos y a quién deseamos y efectivamente nos lleva a un desestructuramiento de la heterosexualidad como categoría política pero también si quieres como categoría erótica como categoría de deseo creo que son procesos que inevitablemente van de la mano van de la mano muy bien para que para que no se diga que censuro intervenciones o preguntas porque he dejado para el final algunas digamos que más que más severas no se han tratado de covardes en algún momento de este grupo bueno más se han tratado de covardes a ti a mí también no han dicho nada pero bueno supongo que viene en el PAC cosa que personalmente me la prenc como un elogi porque tiene que ver con una reconsideración sobre quines son las virtudes o las cualitats que se esperan del cos masculino recordo recordo en los días de los crimes de la ETA recordo que todos los partidos políticos d'un costado y de l'altre insultaban entre si dientse covards de alguna manera era el termen en el que tothom coincidía aquest punt negre de la masculinitat sembla ser que nosaltres també el compartimos cosa que me alegra cosa que me alegra molt una covardia estratègica entesa com una renúncia a certs atributs certes qualitats i amb ells també certs privilegis si te parece la última pregunta la voy a responderla yo mismo y si enlazo con la sesión siguiente el que ha plantejat d'una manera tan sucosa i tan interessant avui l'Antonio ho continuarem discutint amb la Nayat el Hacmi la setmana vinent l'Antonio Julià planteja que dos homes parlant de gènere no pot funcionar mai no em toca dir si això ha funcionat o no ha funcionat en qualsevol cas si prefereixen una dona parlant i un home presentant-ho doncs la setmana següent serà el cas la Nayat el Hacmi sobradament prou coneguda com a novelista també com a assajista ens parlarà sobre modalitats patriarcals sobre modalitats patriarcals sobre l'islam sobre la seva difusió a Occident i específicament a casa nostra i sobre el trasllat de models de models de control perquè com ens deia l'Antonio l'heterosexualitat no és només un desig o una deriva sinó que és una forma de control en el nostre àmbit discutirem també una qüestió que plantejava Bernat txueca i és la qüestió de fer interessant o atractiu als homes el feminisme en termes millenials que és una qüestió potser una mica massa llarga d'elaborar ara que estem una mica fora de temps però a partir de a partir de la próxima.